Mirad, Takamas, os explico la situación. Y es que he dormido hoy tres horas, me ha dado insomnio, solamente he dormido tres horas, y estoy reventado, muerto de sueño en la mierda, y aún así, estoy aquí porque tengo unas ganas de comentar este capítulo, y es que encima acabo de volver a leerlo, acabo de releer el capítulo, y es que me he venido arribísima yo solo, porque qué capítulo. Bueno, tíos, Takamas, soy el quinto emperador, y hoy os traigo la review del capítulo número 1010. ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? Ha consistido en su totalidad en pelea, pura pelea. Todo el capítulo, Takamas, en la azotea, caído dando hostias, caído recibiendo hostias, menos el principio que vemos qué pasa con Big Mom, rápidamente se resuelve la duda. Yo creo que Oda ha tirado por lo fácil, pero bueno, ha dejado un detallito muy interesante que podemos ver. Pero para todo esto, Takamas, lo primero de todo, me gustaría que, como siempre os digo al principio de los vídeos, que os suscribierais al canal, si todavía no lo estáis, para apoyarme y seguir creciendo en toda esta aventura, y llegar ¿cuánto? Antes de los 150.000, Nakamas. Y de paso, que ahí debajo tenéis mis redes sociales, Twitter, Instagram y demás, y que también, pues, le pegáis ahí un seguimiento guapo, guapo. Y una vez dicho esto, Nakamas, ¿sabéis qué? No voy a enrollarme con las introducciones hoy, me apetece muchísimo hablar de este capítulo, así que, vamos a ir. Todo da comienzo con cierto cefalópodo intentando caer en su lugar, en el mar. Es decir, una ballena, pues, cae desde el cielo, desde donde llega a Sima, para caer al agua. Big Mom está a punto de caer y es como terminó el anterior capítulo. Entonces, todos nos quedamos como con bastante duda de, ¿caerá realmente al agua? ¿Y nos descartarán a Big Mom para lo que queda de arco? ¿Alguien le salvará? ¿Aparecerá el barco de Big Mom, de los piratas de Big Mom, para salvarle? Pues, bueno, ha tirado por lo relativamente fácil. Ella está cayendo y recordemos que los tres homies están totalmente inutilizados, ¿vale? Por un lado, tenemos a Zeus, que está metido en la jaula de Faraday. Es decir, que su electricidad y campo electromagnético están totalmente anulados y no puede salir de ahí. Y, por otro lado, nuestro querido Herrero Noazoro está haciendo sushi de fuego con Prometheus. Entonces, tampoco puede ir a por él. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos a Kaido, en su modo híbrido, bastante enfadadete, diciendo, Big Mom, eres una inútil. O sea, Nakaman, ya no es que lo digamos nosotros, ya lo dice. Obviamente lo escribe Oda, entonces, aunque lo diga Kaido, realmente lo dice Oda. Hasta Oda sabe que Big Mom es una puta inútil. Yendo al grano, asube, pues que Big Mom es una inútil. Y dice, pero todo esto es culpa tuya, cazador de piratas. Detallito que me gusta que Kaido le llame a Zoro por su apodo, cazador de piratas. Porque esto es como un poco, como que reconoce su apodo, ¿vale? Y eso es como que, joder, eso quiere decir que Zoro a algo ha llegado, coño. Entonces está dispuesto a ir a donde Zoro, que, bueno, pues está bastante reventado por los ataques de antes. Y a la vez haciendo sushi de Prometheus. Que está a punto de cobrar un ataque de Kaido, que obviamente lo va a matar si lo recibe. Y trafalgarlo, muy espabilado él, mete un Shambles, se cambia por Zoro. Y le mete un Injection Shot, es decir, un ataque de estos así que apunta con la espada y dispara. Y bueno, le hace algo de daño a Kaido, pero bueno, ya sabemos cómo es Kaido, que lleva 300 capítulos recibiendo hostias, sangra y ya está. Y bueno, de esta manera consigue salvar a Zoro y Kaido pues manda a volar a trafalgarlo diciéndole que su Akuma no Mi es un verdadero estorbo. Cosa que es verdad, la Akuma no Mi de Lo, para mí, es de las más útiles en cualquier aspecto, tanto en combate, utilidad y demás. Y aquí vemos que Zoro recrimina algo a trafalgarlo y es que por haberle salvado, esta es curioso porque le está echando la culpa por haberle salvado, por haberle salvado ha hecho que Prometheus se recomponga y pueda ir a salvar a Big Mom. Cosa que vemos que efectivamente es así y bueno, pues ahí se resuelve la duda de qué pasará con la caída de Big Mom. Básicamente, Prometheus llega a tiempo. Aún así, los demás supernovas no se ven especialmente preocupados por eso porque han conseguido separarlos, es lo que buscaban. Y vemos que Keith y su subordinado Killer son los dos que deciden separarse de los demás supernovas para enfrentar y frenar a Big Mom. Con lo que en este caso se quedaran Zoro, Luffy, que en principio está desmayado, y trafalgarlo para enfrentarse a Kaido. Tras esto vemos justo pues como es salvada Big Mom por Prometheus y vemos algo que es muy interesante, un detalle muy importante y donde voy a hacer la primera pausa para teorizar una cosita en la camas. Es que vemos que están hablando y como que Prometheus mete un poco de mierda de Zeus, ¿no? En plan diciéndole, joder, es que es un lento, es no sé qué, nunca sirve, siempre se distrae, ahora mismo está inutilizado en esa caja. Mamá, ¿puedo pedirte un favor? Y la cosa se nos queda ahí, no sabemos qué favor le pide, pero yo creo que hay uno que es bastante posible, incluso evidente. Y es que seguido de eso vemos que están Eustace Kid y Killer justo encima, pues esperando a que suba para frenarle y enfrentarle. ¿Y qué pasa? Que vemos que les llama la atención que las nubes están empezando a hacer algo extraño. No sé si sabe exactamente el qué, pero como que están muy removidas, más de lo normal. Creo que Oda nos está dejando en bandeja dos cosas muy interesantes, ¿vale? Y es que puede ser que Prometheus, después de haber metido tanta mierda sobre Zeus, le haya exigido a Big Mom que haga un nuevo homie que le acompañe a Prometheus y a Napoleón. Es decir, como un nuevo Zeus, llámalo Thor, lo llamaremos Thor, ¿vale? Que seguramente tenga una actitud especialmente diferente a Zeus y además que esto haría que Big Mom ya no quiera para nada a Zeus. ¿Y qué pasa si Big Mom se quita del medio a Zeus? Pues que Zeus es un agente libre, como si fuera un futbolista, y cierta señorita que hace pocos capítulos ha dicho ojalá tuviera un rayo más poderoso para poder enfrentarme a esta gente, pues esa persona llamada Nami puede adoptar tranquilamente a Zeus sin ningún problema. Entonces de esta manera Big Mom es como que tendría todavía a Zeus, entre comillas, porque va a hacer otro, y Zeus se viene con Nami y de esta manera Nami obtiene el power up que hace pocos capítulos ha exigido. Tras este pequeño inciso vamos ya a Nakamas la caña, la guerra. A partir de ahora, desde este mismo momento, Nakamas el capítulo va a pegar un giro de fuerza, de energía, de power ups y de su puta madre, Nakamas, que vamos a flipar todos. Y es que vemos que Kaido se ríe de Luffy, que recordemos que en el anterior capítulo recibió una hostia monumental que lo ha dejado reventado en el suelo, básicamente con la misma cara que al principio, cuando recibió el Raime Hake. Pues vemos que Kaido se mofa de Luffy diciéndole que ha vuelto a pasar exactamente lo mismo, segunda vez que cae derrotado, con la misma mirada perdida, pero que aún así me sigues mirando, aún estando inconsciente, no sé qué. Y un poco a modo de mofa, pues le va diciéndome, pregunto si primero debería sacarte los ojos, romperte las piernas, aplastarte la cabeza, no sé qué. Empieza a ser un poco a modo sanguinario, a lo que vemos que entonces Zoro, ya pues claro, Zoro se ha metido con su capitán, pues ¿qué va a hacer Zoro? Se pone las tres katanas y le dice a Trafalgarlo. Torao, parece ser que ya he llegado a mi límite, solamente voy a poder hacer una técnica más. Si consigo derrotarle, todo estará hecho y ya. Pero si no consigo derrotarle, lo más probable es que muera, así que lo dejo todo en tus manos. Vemos por cierto, mientras se va poniendo las katanas y demás, que no se ve el ojo de la cicatriz. Durante todo este capítulo, Oda vuelve a hacer lo mismo que en el anterior. No sabemos si Zoro tiene el ojo abierto o no, y Oda está jugando con nosotros. Igual todo el rato lo tiene cerrado, pero desde luego que lo está escondiendo, ya sea poniéndole una viñeta encima, ya sea con sombreado, ya sea solamente enseñando media cara. De cualquier manera, todo el rato está escondiendo el ojo de la cicatriz, de tal manera que no sabemos si lo tiene abierto o no. Y esto es un juego que está haciendo Oda, lógicamente. Pero no es eso lo importante, Nakamas. Se pone las katanas, lo recubre de un haki demoníaco de armadura, y vemos que después de concretamente, exactamente, 500 capítulos, Nakamas, en el último capítulo que lo hizo fue en el 510, estamos en el 1010, 500 capítulos exactos, Zoro utiliza de nuevo el Asura. Además, de una manera muy especial, es la primera vez que lo utiliza después del time skip, que teníamos esa duda de si lo usaría en algún momento o no, ha llegado el momento, y además con unas palabras muy épicas. Y es que le dice a Kaido que si quiere aplastar la cabeza de Luffy, primero tendrá que aplastar la suya. ¡Oh! ¡Asura! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Así que quieres aplastarle quizás... ¡Asura! ¡Qué grande! ¡Por fin volvemos a ver el puto Asura! ¡Zoro, te como la polla, tío! Vemos que hace un ataque estilo 9 espadas, aquí tenéis la viñeta preciosa, Nakamas, Kiki Kyutoryu, básicamente estilo de 9 espadas, espíritu demoníaco, juego macabro, Nakamas. Y de Bete ha caído con el Asura después de 500 capítulos sin ver esta maravilla de ataque de Zoro. Antes de seguir con el capítulo, aquí quiero hacer otra pequeña pausa, Nakamas, y es que me parece precioso como un personaje como Roronoa Zoro haya cambiado tanto la manera de ver a Luffy, porque recordemos al principio, este hombre, Zoro, es quien le dijo, iré contigo, Luffy, pero como te pongas de por medio en mi sueño, te mataré, no tendré el más mínimo reparo en matarte. Eso lo dijo en el capítulo 2, en el capítulo 3, básicamente cuando se encuentra con Zoro por primera vez. Y ahora Nakamas, 1010 capítulos después prácticamente, y bueno, durante la serie se ha ido viendo, pero hoy es una vez más, donde vemos que Zoro ha cambiado tanto que es capaz de renunciar a su sueño solamente para que se cumpla el de su capitán. Si Zoro tiene que morir para que Luffy siga adelante, lo va a hacer, y hoy lo ha vuelto a demostrar. Kaido recibe un gran ataque, que de hecho remarca que le va a dejar una cicatriz muy dolorosa, pero vemos que eso no es suficiente, y aquí está la parte interesante en Nakamas, donde también hay mucho que debatir, ¿vale? Si ha pasado realmente o no, y es que Kaido le ha hecho muchísimo daño al ataque, muchísimo daño, se ve, y le pregunta a Zoro, ¿acaso has utilizado en este ataque el haki del rey? Y Zoro, ya a punto de derrumbarse, derrotado prácticamente sin energías, le dice que no entiende nada de lo que está diciendo, él no ha hecho absolutamente nada. ¡Pum! Y que ha desmayado. Y Nakamas, aquí ya pues se nos abren las posibilidades que tanto me gusta abriros aquí, a los abanicos de posibilidades que siempre os abro yo, y es que Nakamas, lo primero de todo, procesémoslo, ¿vale? Porque Kaido acaba de decir que Zoro ha usado el haki del rey, tanto tiempo pensando, ojo, Zoro lo tendrá, tendrá que abrir el ojo para utilizarlo, no sé qué, no sé cuál, justo el ojo que no sabemos si lo abre o no, justo Kaido diciéndole que si ha utilizado el haki del rey, Zoro que no sabe qué cojones dice, o sea, algo está claro, y es que si lo ha utilizado no ha sido de manera voluntaria, Nakamas. Tenemos tres opciones, o por lo menos yo creo que hay tres opciones que son las más viables. Escuchemos. Primera opción de todas y la que más descartaría, para empezar, un poquito más adelante vemos que Luffy va a utilizar el haki del rey y que de hecho lo ha utilizado para protegerse del ataque. ¿Qué es lo que pasa? Que la primera opción que veo, y repito, la que más descartaría, es que Kaido haya confundido el haki del rey creyendo que provenía del ataque de Zoro cuando realmente estaba viniendo de la defensa de Luffy, que vamos a descubrir en este capítulo, que el haki del rey también sirve no solamente para atacar e intimidar, sino también para defenderse. Entonces, la primera opción que veo, y repito, la más descartable, es que Kaido se haya equivocado y al recibir el ataque de Zoro haya creído esto. Segunda opción, que efectivamente, simple y llanamente, Zoro, aunque sea de manera inconsciente, lo haya aplicado el haki del rey y le haya atacado a Kaido, y Kaido haya recibido esa sensación de haki del rey. Y la tercera, Nakamas, un poco la más fantástica, digamos, la más fantasiosa de todas, y la que yo no vería mal y la que creo que va a ser y por la que ha puesto. Y la primera pista de toda esta opción, de esta teoría que os voy a comentar, está en el propio título del capítulo, ¿vale? Como dice Sangoro, el traductor de Ryoponeglyph, que ha traducido este capítulo el viernes, comentó, ¿vale? En el título que pone, Oda pone los kanjis de haki del conquistador, pero sin decir concretamente la palabra haki. Es decir, tú ahí ves en los kanjis que pone haki del conquistador, pero como tal no pone la palabra haki. Obviamente esto no lo podemos entender si no sabemos japonés, pues porque el japonés es un idioma muy diferente al español. No es simplemente que pone haki del rey y no pone haki, y es algo raro, ¿vale? O sea, los que no tenemos ni zorra idea de japonés, no lo vamos a entender. Tenemos que quedarnos con la idea que deja en la página Sangoro, que básicamente pone haki del rey, pero sin la palabra haki, como tal. Entonces tal vez Oda, lo que ha querido darnos a entender, empezando con el título del capítulo, pasando por las palabras de Kaido, preguntándose si ha utilizado el haki del rey, hasta terminando con la ignorancia de Zoro de no saber si ha utilizado el haki del rey o no, creo que realmente puede ser algo así como una especie de haki demoniaco, una aura demoniaca que sabemos que, por mucho que no peguen One Piece, demonios y no sé qué, y no sé cuál, esto no es Fairy Tail, Naruto, no sé qué. Zoro tiene una aura demoníaca y se lleva sabiendo desde que hizo él por primera vez Asura. De hecho, se llama espíritu demoníaco toda esta movida de la Asura. Tiene una sandaiki tetsu, una katana maldita también, relacionada con demonios y demás. Se llama la tercera mano del demonio. Creo que Zoro, digamos que goza, entre comillas, de una especie de haki un poco diferente. Una especie de haki malvado, que lo que hace es que, además de que vaya en perfecta sintonía con la sandaiki tetsu y que por eso esta katana le eligiera a Zoro y que por esto también puede utilizar una técnica tan macabra como es el Asura, desprenda una especie de sensación al atacar, que obviamente potencia el ataque del usuario, como es en este caso Zoro, y que la sensación que transmite y la que recibe el golpe es muy similar a lo que puede ser el haki del rey, pero sin llegar a ser haki del rey como tal. Me explico, es decir, tú cuando haces un ataque con esta especie de aura demoníaca transmites unas vibraciones, digamos, o una sensación que es como si estuvieras atacando con el propio haki del rey, pero sin llegar a ser este haki del rey, sino otra variedad, como algo maligno, digamos. Entonces, por esto Kaido entendería que ha recibido un ataque con haki del rey cuando realmente no ha sido así. Y esto podría explicar el título del capítulo, ¿no? Haki del conquistador, pero que realmente no está la palabra haki, porque es lo que Kaido ha sentido. Igual es un poco rebuscado, igual ya os digo que como he dormido tres horas y estoy un poco agilipollado, pues igual no he tenido la mejor lucidez para explicarlo, pero creo que se puede medio entender. Básicamente es como un haki malvado, ya está. Yo me decanto por esa tercera opción, Nakamas. Y bueno, volviendo al capítulo, vemos pues que Zoro cae derrumbado, ya se supone que no va a poder pelear más, cosa que yo creo que más adelante podrá hacer un último esfuerzo, al igual que en Thriller Bark no pudo más después de Ryuma, y después vino el, aquí no ha pasado nada, pues yo creo que puede marcarse algo parecido, pero de momento a Zoro lo descartamos, y Kaido de hecho va a ir a matar a Zoro ahí, lo va a ir a matar y Trafalgarlo, el bueno de Trafalgarlo, dice que Nanai de la China, compañero, que tú no te vas a cargar a Zoro, y Kaido dice, pues te mato a ti. Y coge y le mete un Reime Hakai, que lo manda a volar, a tomar por culo, y ya no sabemos nada de Lo, pero claro, recordemos que Lo no anda muy lejos del nivel de Luffy, en Wano, antes de Udon, es decir, el ataque, un Reime Hakai de Kaido a Lo le puede hacer muchísimo daño, incluso para llegar a derrotar. Y vemos Nakamas que ya están todos derrotados, supuestamente Luffy derrotado hace rato, Zoro ensangrentado en el suelo, Lo lo acaban de descartar, Kid y Killer están con Big Mom, Kaido se acaba de quedar solo, y dice que es una lástima que con toda la fuerza que tenéis, que no os hubierais unido a mí en su momento, porque me habríais ayudado perfectamente a conquistar el mundo, y todo esto habría sido mucho mejor. A lo que de repente, unas palabras desde detrás, recordando la imagen, a mí por lo menos me recuerda muchísimo, a cuando Luffy se levantó por decimoquinta vez, ante Rob Luchi, Nakamas, de repente, resuena por ahí, que jamás se unirían a Kaido. Ellos están aquí para ayudar a los samuráis, y para derrotarla a él. No pueden unirse a Kaido. Y que de hecho, por eso mismo, es por lo que le va a patear el trasero, y le va a derrotar. Y mientras va comentando todo esto, Luffy, un Luffy que se levanta con más fuerzas de flaqueza que otra cosa, vamos ahí viendo como pequeños fragmentos de las palabras de Hyogoro, que decían como el verdadero Haki de armadura avanzado, el Haki del rey, y todos estos poderes más avanzados, del propio Haki que llevamos conociendo toda la vida, cuando más florecen, cuando realmente aparece el máximo poder, es en las situaciones más críticas. Y Nakamas, Luffy, está en esta situación crítica, con lo que ya sabéis lo que quiere decir eso. Aquí es cuando Luffy concluye, así que el Haki del conquistador, el Haki del rey, también se puede utilizar para defenderse. Interesante. Y vemos que Kaido, pues, se ríe, y va a ir a atacarle, desde las espaldas, a Luffy. ¿Y qué hace Luffy? Pues Luffy consigue florecer este Haki, hasta los máximos niveles, por lo menos que conocemos ahora, de Luffy, y hace un choque con su pierna, parando el ataque de Kaido, pero parándolo, no chocando, sino, como en su momento, y hace poco hemos visto en el anime, los grandes de Reiger y Shirohige hicieron. ¿Recordáis ese famoso choque, en el que no se llegaban a juntar, ¿no? Sus armas. Recordemos, que se quedaba como un choque de Haki del rey, ahí de por medio, increíble, que hizo temblar todo. Nakamas, Luffy, lo está haciendo ahora con Kaido. Repele el ataque, después de ese choque sin choque, como tal, Luffy coge impulso, va a por Kaido, y le mete un puñetazo a Kaido brutal, que Nakamas tampoco le golpea a Kaido, porque es el Haki avanzado, el cual, ya sabemos, que no hace falta tocar, que no llega a tocar, porque el impulso que hace, es lo que destruye desde dentro, y nunca llega a haber un contacto como tal. Kaido todavía está medio recuperándose de ese golpe, que también le ha debido deler bastante, pero no le da tiempo, no le da tiempo a Nakamas, Luffy está muy arriba, Luffy está enérgico, Luffy ha florecido su mayor Haki del rey y de armadura, y está en su máximo esplendor, y le vuelve a dar un puño, esta vez un gancho desde abajo, otra vez sin tener contacto como tal, con un Haki demoníaco, no como el de Zoro, sino demoníaco, de un Haki elevadísimo de locos, que está reventando a Kaido, luego se queda flipando, viendo lo que acaba de ver, y de hecho dice, ni siquiera le ha tocado, porque ya, bueno, pues lo he explicado 20 veces ya, Nakamas coño, porque el Haki del rey, y el Haki de armadura poderoso, no llega a tocar, y Luffy en su imagen final, dice, Torao, Zoro, muchísimas gracias, por haberme ayudado, en este combate, podéis bajar ya abajo, y decir que todo está bien, que yo tardaré un poco más en bajar, porque por el bien de todos, bajo cualquier concepto, voy a derrotar a Kaido, es que me cago en mi puta vida, Luffy, es que te amo, es que te adoro, es que te juro que me encanta, me encanta, me encanta, Luffy, eres la hostia, es que yo, esto en el directo, es que no pude, no pude con mi vida, Zoro, Torao, gracias por haberme protegido, ya pueden ir abajo de regreso, díganles que, por el bien de todos, yo, no importa lo que pase, voy a derrotarlo, Míralo tío, es que eres el, eres, no eres el rey de los piratas, eres el rey de mi corazón, Luffy, es que te adoro, te quiero, mira Luffy, mírame, te quiero, te adoro, es que te daría todo, todo, es que míralo, es que míralo, no importa lo que pase, voy a derrotarlo, y es que efectivamente Luffy, vas a derrotarlo, efectivamente que vas a derrotarlo, porque eres el puto amo, no hay capítulo la próxima semana, tu madre, con esto Nakamas, con un Luffy cada vez más cerca, de ser como Gold Roger, versión mejorada, Nakamas con esto, termina el capítulo, así como a dato extra, me gusta mucho como está llevando Oda a los power ups, porque si os dais cuenta, no son poderes injustificados extraños que aparecen porque sí, es un poder que llevamos conociendo desde el capítulo 300, prácticamente como es el haki, y simplemente desde las tres variedades del haki, observación, armadura y conquistador, vemos que va desarrollándose hasta más y más y más poder, pero todo el rato manteniendo la coherencia, y realmente el mismo significado de cada haki, solamente que llevaba unos niveles muchísimo más elevados, pero ahora mismo Luffy acaba de conseguir un power up brutal, Nakamas, o sea, en este capítulo estamos viendo que ha conseguido alcanzar lo que en su momento hicieron Roger y Shiro Hige, lo de no llegar a tocarse, o sea, a partir de ahora esto es un antes y un después, Nakamas, Luffy ha conseguido un haki del rey y un haki de armadura brutales, y quiero decir, sed conscientes de que esto ya es para quedarse, o sea, ha venido en este capítulo y se va a quedar el resto de la serie, no es un momento puntual como un nightmare Luffy que fue algo ocasional y ya está, o sea, esto lo ha conseguido Luffy, lo ha hecho florecer y ya se va a quedar. Y como último detallito también me gustaría comentar, Nakamas, que me parece una barbaridad lo que estamos viendo arriba en la azotea, o sea, creo que ya está siendo el mejor combate, o sea, creo que, creo que poco queda para que sean superados los combates, por ejemplo, de Rob Luchi, y yo diría que ya, porque creo que este, esta guerra, es que no es ni un combate uno contra uno, esta guerra ya ha superado, Nakamas, a la de Katakuri, y a la de Doflamingo, y la de Rob Luchi, yo creo que pronto va a ser superada, porque Nakamas, como vemos en esta última página del capítulo, el combate uno versus uno empieza, el narrador siempre lo dijo, uno versus uno, Kaido siempre gana, y en este capítulo acaba de empezar un uno versus uno, que Kaido seguramente no vaya a ganar, es decir, Luffy va a derrotar a Kaido en un uno versus uno, cuando nadie ha sido capaz de hacerlo, así que Nakamas, ahora mismo empieza el combate, que pronto hará que sea superado ese combate de Rob Luchi, de Doflamingo, y de todo el mundo, aunque repito, para mí, la guerra en general, ya ha superado casi todos los combates, no sé, creo Nakamas que deberíamos valorar el momento en el que estamos en la serie, es algo sin precedentes, desde el capítulo 990 más o menos, desde que empezó lo que es la guerra, 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 de verdad, la batalla, es todo una locura, es una barbaridad, y que no paramos de ver cosas increíbles, Zoro, Asura, Haki avanzado, se juntan los dos Yonko, Kaido forma híbrida, Nakamas, esto es un no parar, y todavía queda mucho, queda lo epiquísimo todavía, porque Luffy va a enfrentar solo a Kaido, y nada más, mis queridos Nakamasuelis, espero que os haya gustado esta review, del capítulo número 1010, que la verdad que, ya os digo que estoy muerto por dentro, ahora mismo estoy reventado, pero las ganas de comentar este capítulo, y de haberlo vivido con vosotros, en el YouTube morado, el viernes, la verdad que me han sacado esas fuerzas de flaqueza, para grabar este vídeo, podría haberlo grabado mañana, pero es que el hype me podía Nakamas, y necesitaba comentarlo hoy, así que muchísimas gracias, por estar aquí, por escuchar a este pesado de aquí, y me gustaría muchísimo, como he dicho al principio del vídeo, que os suscribierais, si todavía no lo estáis, y que me regalaseis un likecito, si os ha gustado este review, un saludo de Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!